No lo crea, el nuevo día cumplimos, estamos en medio del Mundial Sub-20 y hasta por comenzar el Mundial Femenino Por eso hoy vamos a jugar a patear penaltis con estos machorrones entaconados ¿Cómo? Machos Mira, mira, rones, yo me quedo con los rones ¿Cómo están conformados los equipos? A ver Laura A ver, los equipos están conformados por Camilo y Jorge ¡Eso! 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 Y el de Daniel y el de Laura Aquí estamos, mira que vamos a quedar aquí Entonces vamos a hacer, a ver, ustedes van para acá muchachos Nosotros vamos para allá Ustedes van para acá ¿Por qué? Porque primero van a atajar, ¿quién es atajar tú primero Camilo? ¿Yo comienzo atapando? Usted, así, Jorge, ¿estás bien? Perfecto Pero esos son, Laura, esos son ortopédicos Caminos así ¿Qué te pasa? Camine normal Ok No se vale, vas a atajar Yo te pongo la loca No, amiga nada, tú no eres mi amiga Vamos a pasear el balón Tú no puedes dejar que... No lo quiero No lo pierdo, no lo quiero No lo paro, no lo paro No, no, pierda, pierda No, ya está, ya está A ver, ahora tú Un poquito Vas a atacar tú Ahora tú Ahora tú Un poquito Un poquito coworkers Mira, aprende, amiga Aurélia, aprende, amiga A ver, tú vas a... Vamos, comadre, vamos, comadre En las caras no Tu sigue huérrez, comadre En las caras no Comadre Unas caras no That's a duro to Instagram pero señor director no 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 al revés pasen para allá de nuevo así pase para lo que quiero ser los caminar en tacones de nada más a ver dale 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 tú no tú te quedas allá voy a ver el barco camina 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 muy bien muy bien ahora sí a disparar camino vamos 11 empate o sea que vamos con el desempate vamos con el desempate vamos con el desempate a ver a ver vas a atacar tú a la casa daniel dispara agarra la bola ve por la bola mana ya llegó así de que tú la bola definitivamente usted bueno atajando y yo pateando ok va 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 una dos tres venga el desempate señores se repite tu especialidad ahora no 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 ya está no no porque tú tienes que atajar ahora ya está a ver dispara dispara te veo como que te daniel a que quieres disparar tú eso otra vez terminó no hay tiempo del desempate tenemos un empate así es de que felicidades a los dos equipos pero salta paconería y ahora no hay empate sí entonces ahora quiero que bailen vamos música maestra para irnos y quiero que bailen una pausa pero quiero que bailen venga eso a ver mira igual si se le da el tacón es a ver a ver vamos a decir cómo recuperar